El alcalde Benito Juárez Julián Ricalde consideró que hubo desacato del Instituto Electoral de Quintana Roo tras el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de que en 48 horas cumpla con la redistrictación y saque las secciones de los poblados por conflicto limítrofe. Que no acata una resolución, incurre en el desacato y por eso también la orden y el apercibimiento. Ya ha tenido una historia donde termina el tribunal sancionando a funcionarios del IECRO. Eso da muy mala imagen. Luego es un acto de discriminación fundamentalmente a los benitojuarenses cuando no se redistrita. Es decir, la afectación de no redistritar es no reconocer una orden que han venido chicaneando desde el 2004 en perjuicio de los derechos políticos de los habitantes de Benito Juárez. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Electoral de Quintana Roo emitir en un plazo de 48 horas a partir de ser notificado un nuevo acuerdo de distritación en el que se excluya a 16 comunidades que forman parte del Estado de Campeche y que motivaron la promoción de medios de impugnación de ciudadanos inconformes en esa cartografía electoral. Por eso es importante también mencionar que no se trata de cuestiones apátridas como luego se quieren hacer pensar ni de distorsionar la realidad de que si somos Campeche o Quintana Roo es muy claro el mandato y lo otro es que es muy claro que tienen que resolver en 48 horas o atenerse a las sanciones que va el tribunal a aplicar a quienes se mantengan en el desacato. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.